Música A la telaza camine pa' componer un corrido A su gran dedicación para mi compa Fablio Y Medina es su apellido, transporte de Torofino En la Unión Americana es donde radica el amigo Música No porque está en Nueva York, piensen que no ha batallado Otro herido no se olvida porque también le ha chingado Para salir adelante y darse sus lujos caros Desde el plebe comenzó a meterle dolor al trabajo Música Contra a todos sus cuatro hermanos con él están al diante Que va Chino Medina que es un primo a toda madre Él les deja un recadito que pronto va a visitarles Para empezar la pisteada que las mujeres no falten Que venga Jesús ojera para empezar a cristian Con tapas de patrullos varones de Culiacán Y los hijos de barón que también se calarán Los Migueles y legado con Pablo y hoy se han estrado Y como dice Pablo Potrerio no te olvido A todos mis camaradas lo recuerdo con cariño Música